Con Rubén Freiro vamos a conocer un poquito la historia de una institución que fue muy importante en nuestra ciudad, que ya hace tiempo que no existe, pero que ha dejado muchísimos recuerdos, como por ejemplo el hecho de haber contado con un equipo de fútbol. Rubén, bueno, ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Y contar un poquitito cómo surge el centro de camioneros en nuestra ciudad, bueno, cómo son esos inicios, para irnos ubicando en tiempo y espacio, y después, bueno, meternos también en lo que tiene que ver con ese equipo de fútbol que estuvimos viendo en la foto y que nos gustaba también contar un poquito la historia de eso. Hola Julio, buenas noches. Mirá, el centro de camioneros, ¿vos te acordás dónde era? En Roque Sáenz Peña y Mármol. Y en esa época era estricto el centro, no podía cargar cereal, sino no trabajaba en el centro. Y la cooperativa también, iban a veces, tenía pocos camiones, pero también iban al turno. Entonces, después, cuando compraron unos camiones más, siempre nos desafiaban. Vamos a jugar un partido de fútbol. Y bueno, hagan el equipo y jugábamos, y jugábamos el fútbol. En esa época en la cooperativa trabajaba, en la cooperativa Mandrega, el padre de Daniel. Y ese fue el que organizó en la cooperativa el equipo de fútbol. Y nosotros también hicimos el equipo. Vos habrás visto en la foto que hay gente que no fue camionero, pero eran dueños de los camiones. Entonces, como eran dueños de los camiones, no les permitían jugar. Como, por ejemplo, Blanco, Federico Seriani. Esos eran dueños de los camiones, pero no eran jugadores. Los jugaban, jugaban lo mismo. Y bueno, jugábamos... Antes ahí había una cancha, que era la cancha del Club La Loma. Y nos prestaban esa cancha y jugábamos ahí. A veces jugábamos en la liga también. Porque después, yo tengo desafíos de todos lados. La policía, nos desafiaron también. Y bueno, hicieron un equipo de la policía y jugábamos. Le jugábamos a los pintores, hicieron un equipo. Le jugábamos a los pintores. Le era un equipito mamá. Rubén, esa foto que estamos viendo, a medida que va pasando el audio tuyo, fue sacada en la cancha de la liga. ¿En algún momento pensaron en la idea de formar un club del centro de camioneros? Teniendo en cuenta que, bueno, que jugaban partidos con distintos sectores de la ciudad. ¿Nunca lo pensaron como un club para participar en la liga? No, no. Porque eso era como para divertirse los sábados. Jugábamos los sábados a la tarde. Y por lo general, después del partido, estaban los camioneros más viejos, que tampoco estaban más. Ellos se ocupaban de la cantina, pero la cantina era para nosotros. Después que terminaba el partido, estaban los chorizos cocidos, chorizo y cerveza, y bueno, íbamos, ¿viste? Era para una diversión nomás. Nunca se pensó en un club, en nada de eso. Y después cuando se deshizo el centro, menos todavía. Rubén, ¿quiénes se destacaban en ese equipo? ¿Quiénes eran los más habilidosos? Por ahí, los jugadores que tenían más categoría. No sé si algunos lo han ido a buscar en algún club, en alguna oportunidad. Sí, viste, era un club ya de veteranos, porque jóvenes había poco. Pero había jugadores buenos, que habían jugado bien en primera, como Amilcar Blanco, Perico Seriani, Caíto Dorado, buen jugador, y otro muchacho que era, jugaba de seis, Carlito, ¿cómo es? El ligado. El brillado, brillado, era, y los demás acompañábamos y éramos corredores nomás, pero los jugadores que armaban el circo eran esos, porque Blanco jugaba de dos y era difícil pasar. Perico jugaba de cinco y era un medio bueno, Nicho, Cabral, Ramón, que eran jugadores fuertes, en adelante. Y bueno, nosotros hacíamos lo que podíamos, pero en el conjunto las cosas salían bien. Rubén, muchísimas gracias, un abrazo grande. Bueno, queríamos recordar un poquito al centro de camioneros, a ese equipo de fútbol, que esa foto que la hemos visto tantas veces y queríamos contar un poquito de la historia también. Tiempo muy distinto, de mucho compañerismo entre los transportistas, donde el centro los agremiaba y bueno, es parte grande también de la historia de nuestra ciudad y nosotros que siempre vamos tratando de rescatar pequeñas partecitas de esa historia, esta la queríamos contar. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, Julito, gracias por acordarte y por publicar el recuerdo. ¡Gracias!